Tiene la palabra la diputada Mirta Tundis. Gracias, señora Presidenta. Para mí es un tema muy delicado el tratar el tema de la violencia de género. Son muchas las mujeres que lamentablemente son violentadas y así como el caso de Micaela tenemos muchísimas más. Melina Romero de 17 años, Charapáez de 14 años, Lola Chomales de 15 en Uruguay, Paola Costa de 36, Nicole César Ego, Borgués de 21, Marisol Ollanarte de 38, Areceli Ramos de 19, Ángeles Rawson de 16 años, Carla Figueroa de 18 años. El cuádruple crimen en La Plata de estas 4 mujeres que lamentablemente perdieron su vida de una forma terrible, Micaela, Bárbara, Susana y Marisol. No nos podemos olvidar mucho menos de Candela, la niña que obviamente fue asesinada brutalmente, Fátima Catán, Wanda Tadei de 29 años, Soledad Bargaña de 19 y Roxana Gallardo de 29. ¿Por qué digo las edades? Porque eso demuestra el accionar de los hombres que maltratan llevando a la muerte a niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres. Y es lamentable que tengamos que tratar en este recinto un proyecto para que se cumpla con la ley, porque ya tenemos una ley de violencia de género, como bien dijeron en este recinto, que exige la capacitación. Hoy tenemos que presentar este proyecto. No soy parte de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, lamentablemente, pero acompaño a todos los diputados que han presentado un proyecto para que se cumpla con una ley que se hace caso omiso. Y mucho más cuando se pide la implementación de esta capacitación en los tres poderes, porque la verdad que es cierto lo que se dicen. Las mujeres somos maltratadas, las mujeres somos ignoradas, las mujeres nos quieren acallar, las mujeres por temor a perder el trabajo no decimos nada de las cosas que nos suceden, las mujeres no decimos nada cuando somos golpeadas, cuando prácticamente nos quieren quitar la vida. Yo lo dije hace tres años atrás, soy sobreviviente de Ni Una Menos. Por eso para mí es muy doloroso hablar de este tema. Y sé lo que pueden sentir cada una de las mujeres que pasan por situaciones como las que pasamos muchísimas, porque seguramente en esta Cámara hay otras mujeres, hay otras diputadas que quizás todavía no se animaron a hablar. Yo quizás me saqué una mochila, como dijo Telma, como dijeron Calu Rivero, como dicen tantas mujeres, hay otras que no la pudieron sacar como en el caso de Micaela o el caso de Lucía, porque terminaron muertas. Lamentablemente tampoco tenemos estadística de violencia de género, quizás lo que sería bueno en cada organismo público poder incorporar un departamento de la mujer y también incorporar dentro de las licencias médicas, no licencia por enfermedad, sino licencia por violencia de género, porque sería la manera de tener estadísticas claras de cuántas mujeres sufrimos violencia de género. La verdad que insisto, para mí es muy doloroso tratar este tema, pero siento y celebro que podamos seguir adelante, porque quiero que los hombres entiendan que las mujeres no tenemos más una mordaza que nos van a hacer callar. A partir de Telma también tenemos otro paradigma, las mujeres no nos van a silenciar, las mujeres no nos vamos a arrodillar, las mujeres vamos a estar de pie y decirles al hombre que estamos para que nos traten de igual a igual, para que nos den las mismas oportunidades, para que no nos amedrenten diciendo que no servimos, que no podemos diferenciarnos de ellos porque ellos tienen el poder. Las mujeres somos capaces de dar vida, por eso es que las mujeres somos igual que los hombres y queremos que nos traten de la misma manera. Siempre digo que nos diferenciamos precisamente los hombres porque podemos dar vida. Y ellos que no se olviden que nacen de una mujer, por eso deben respetarnos, por eso las manos las tienen que utilizar para trabajar, no para pegarnos. Las armas que tienen que utilizar es la palabra, no los golpes. Y no queremos ni una menos Micaela, ni una menos Lucía, ni una menos Candela, ni una menos Wanda, ni una menos Ángeles y muchísimas mujeres que perdieron su vida en el camino. Bueno, yo agradezco haber podido hablar, agradezco a las diputadas que han llevado adelante este proyecto y celebro que los tres organismos puedan tener centros de capacitación para que los hombres y los funcionarios sepan cómo tratar cuando una mujer va a denunciar. Pero también insisto, desearía que en todos los organismos públicos existe un departamento de la mujer y también deseo que se pueda incorporar en algún momento dentro de las licencias por enfermedad, la licencia de violencia de género, porque esto no es una enfermedad de un dolor de garganta, esta es la enfermedad del dolor del alma, del dolor del cuerpo y que tenemos que llevar estadísticas para que sepan que las mujeres somos importantes dentro de esta vida y que, insisto en lo que dije al principio, vamos a estar de pie y nunca más nos van a hacer arrodillar. Muchísimas gracias. Muchas gracias señora diputada.